Hola, mi nombre es Roselis Torre y este video es Sebastián Pachis. La ranta lula, la vaca lula, tiene cabeza y tiene cola. El dedito en el botón, el dedito en el botón. El dedito en el botón, el dedito en el botón. El dedito en el botón, el dedito en el botón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.